hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de animal crossing happy home designer y bueno vamos a ir entrando al pad porque vamos a hacer el concurso de este mes así que venga vamos a ir entrando vale que se vaya conectando a internet y a ver a ver a ver que siempre vengo aquí sin inspiración y a ver si me va entrando mientras hacemos aquí bueno antes de nada voy a mirar un momento aquí cuál fue la última casita que hice porque con las navidades y todo madre mía ah vale el campo este de tulipanes vale vale bueno vamos a salir de aquí mejor y venga vamos a entrar directamente al concurso así que bueno a ver si os gusta lo que hago nos invaden vale ostras un platillo volante unos unos extraterrestres ahí que hacemos vale estoy como en una montaña vale ostras donde tenemos la casita qué hago chicos qué hago ahora tenemos una hormiga gigante ostras y hay que poner la hormiga está obligatorio a ver en el ozni sí que lo va a poner pero la hormiga madre mía a ver voy a entrar a la casa estoy pensando en recrear un poquito la película de eté no sé si la habréis visto pero vamos es un clásico un clásico lazo miestro va a dejar aquí no se puede tunear nada vale el ozni lo dejó afuera y la hormiga va a ser como uno de los juguetes que tenía el niño en su habitación entonces algo a poner pared que pared puedo poner es una pared de habitación no sé esa por ejemplo un azul que daría guay si tuviera claro es que no me acuerdo de la habitación pero bueno o incluso está como había tenido un niño pequeño la peli me parece voy a poner está el suelo a ver qué alfombra puedo poner cualquier suelo ventana está aquí va a poner la veneciana sonidos así espacial vale y no sé si recordáis que lo metían así como en un armario o algo entonces va a hacer voy a poner como si fuera un armario ostras pero faltará el extraterrestre no bueno de igual voy a ir haciendo mis cosillas a ver y vamos a poner esto que esto va a ser el armario que esto va a ser el armario entonces lo primero es tunearla en madera a ver un momento a ver si tengo así algún diseño de madera que pudiera a ver este mira este puede ser uno venga sí ahí estamos vamos a ponerlos no me acuerdo muy bien de cómo era pero bueno no pasa nada vale luego esto pues como si fueran las puertas y las voy a poner diferentes así vale y en el armario me acuerdo que tenían muchos juguetes entonces por eso he puesto ahí la hormiga como si fuera uno de los juguetes que tenían dentro del armario luego va a coger a ver va a poner venga voy a poner unas mesitas ahí como para si fueran estanterías pues para dejar la ropa y demás a ver así vale aquí otra y vamos a coger camisetas vale si tengo por aquí creo que es mira aquí están lo dicho vamos a ponerlas por ahí ya que esto es el armario aquí también y lo que las voy a cambiar hay azul esta es de otro color así cada una de un color diferente vale y por aquí pues zapatos podría poner voy a dejar estos aunque también había una niña voy a dejar también las botitas estas de topos vale luego en el armario también tenían a ver una cosa vale esto es el disco que lo voy a dejar por aquí tenían juguetes y los voy a poner también por aquí a ver otro osito este que me acuerdo que los tenían además disfrazados vale lo dejo ahí a este tal lo tuneamos vale a ver pongo este aquí este ahí que es más pequeño y algún juguete más podría poner incluso vamos a dejar la muñeca así y vale el armario ya lo dejaríamos así ay va que no puedo salir le estaba dando para abrir la puerta vale no pasa nada no pasa nada bueno aquí vamos a poner las camas a ver camitas y cual puedo poner vamos a poner de estas normales una aquí y otra aquí luego aquí una mesita con a ver podría poner incluso ahí el despertador a ver que lo aparto un puntito vale así más o menos bien bueno este no lo tengo que acercar más así porque si no no podemos abrir el armario a no ser que hagamos así vale y el armario sea así vale así me gusta más luego ahí va recordemos también que E.T. tenía así como una planta bueno de momento voy a poner aquí un escritorio voy a poner si tuviera algo así como de los planetas a ver voy a buscar a ver que cositas tenemos aquí por aquí nada voy a buscar libros más cosas más cosas a ver una tele necesitaríamos también porque él veía la tele a ver que la puedo poner por aquí incluso o no dejamos ahí la tele esto ahí venga más cositas ahora la mesa o escritorio que a ver cual pongo vamos a poner este porque no tengo así ninguno vale que lo vamos a poner ahí si yo creo que aquí lo que pasa es que ahora cuando pongo aquí la silla a ver vamos a poner la silla vamos a poner una silla normal de casa o qué porque en esos tiempos vamos a poner una silla básica se puede cambiar de color si mira blanca y ordenador pues como que no había entonces a ver que le puedo poner en el escritorio esto tampoco mira un trofeo vale ya vamos a los cuadros a ver si tengo así algo del espacio o algo entonces vamos a poner aquí el mapa que es algo que a este le llamaba la atención pero es que no no tengo ninguna así con los planetas ni nada si no vamos quedaría genial a ver más cosas vamos a poner esto ahí en la cama vale más cosas a ver esto que vamos a poner por aquí a ver por aquí qué tal queda vale bueno ahora ten y voy a coger y voy a coger una mesa para poner encima una planta porque había una planta que si él se ponía malo pues la planta se marchitaba entonces a ver esta por ejemplo vale vale que la pongo oiga que es una silla que me llevo la silla vale vamos a girarla vale y venga vamos a poner la planta o aquí por ejemplo vale así así le da el sol y eso y era algo así no creo que era algo parecido a esta flor vale wow mola mola luego tal me acuerdo que que comía mucho pero claro a ver si tengo algún frigorífico o algo pequeño no podríamos poner esta vieja así por aquí aquí está la flor lo de atrás es la habitación de los niños vale y no hay ninguno ni ni nada ahora aquí donde las cosas raras anda pues mirad esto se le parece un poco ¿no? venga vamos a poner la figura del mapache ahí como si fuera él anda y se puede tunear verde gris oro venga vamos a dejarlo así verde y vale esto más o menos sería así esto si echamos imaginación pues sería el dormitorio pero a ver que estoy pensando otra cosa y es poner aquí la cama esto ahí y esto anda espera a ver que si no no me va a caber a ver la silla es que no puedo no me cabe que mal que mal porque la idea sería poner esto así pero claro es que el armario es dentro de la habitación entonces no pero bueno no así dejo así la habitación que no pasa nada hacemos aquí un muro imaginario es que claro es el espacio pero bueno que le vamos a hacer ya a ver que cosas tenemos por aquí para colgar a mirar aquí tiene como cositas no a ver que se pone ahí en la pared solo mirar tiene estrellitas y cosas imaginemos que es también los planetas y bueno esto va a poner como lo había puesto al principio esto aquí la cama así a ver esta la giramos también lo quito lo pongo bien los libros y la silla vale así mejor vale bueno pues más o menos esta sería la habitación o que espera un momento claro el salón es lo que puedo separar anda anda vale pues entonces lo que separamos aquí es el salón no va a poner ni sofá ni nada que no me cabe tantas cosas vale se quedaría así pero entonces esto vamos a ponerlo de otra manera a ver vamos a dejar este sí pero vamos a poner como un papel de pared con que vengamos a los diseños y a ver cuál puedo poner no sé no ese no y este no la verdad es que no queda muy bien para una pared oye mira pues dejo este también y ya está vale aquí no me cago en sofá ¿verdad? no bueno lo que sí que va a poner es unas lámparas pero aquí tengo así algo para no no tengo nada así como planetas bueno no pasa nada venga vamos a poner la lámpara a los chavales en el salón vamos a poner esta imaginaros que hay un sofá y en el armario no en el armario va a poner una bombilla entonces esta vale ahí se queda ahí y jorina es que yo pone un sofá porque de otra manera no me cabe ¿no? a ver esto aquí no no me cabe bueno pues lo voy a dejar como estaba quieto que muevo todo a las flores también sí que nada que quiero poner ahí algo jolines a ver a ver algún ¿cuál podría poner? solo tengo estos no sé este oye está todo súper cerca pero bueno no pasa nada no pasa nada así que venga la casa ya estaría va a haber una alfombra para los chicos es que si tuviera jolín no tengo nada espacial a ver esta pequeña no me gusta a ver otra a ver mediano tampoco y si lo pongo en pequeño está muy moderna venga alguna alguna a ver esta bueno vale está mejor y ostras se me olvida algo se me olvida algo pero oye da igual vale así está la casa está la plantita y venga ahora sí vamos a salir y vamos a hacer lo de fuera lo de fuera a ver lo de fuera puedo poner así como el sitio donde donde cayó la nave y todo eso que luego iban ahí a arreglarlo y me acuerdo que había muchos árboles era como un sitio de montaña así que venga vamos a poner por ahí pinos a ver hay un pino y ahora va a poner pinos y árboles pequeños así que vengamos a poner de estos y de estos vale vale pinos árboles aquí lo mismo aunque también podría quitar ese grande ¿no? a ver que duplico los pinos pino árbol pino árbol vale este aquí este otro aquí este aquí ahora estos a ver si algo así más o menos podría también poner por aquí este luego la casa a ver primero voy a poner la casa bien que tampoco voy a poner una casa muy moderna porque claro es de hace años entonces creo que voy a poner de estas una casa de estas esta tejado lo dejo así o el tejado lo puedo poner más oscuro también no venga que lo dejo así que me gusta la puerta y vaya porque hay que imaginar que es del camino de la casa hasta el bosque ese entonces claro voy a dejar esa vale bueno aquí voy a separar esto así con unos pinos a ver como queda pues muy bien no queda la verdad bueno lo puedo poner así más centrado y esto así vale a ver este donde va este va aquí vale bueno este lo voy a tirar por ahora y a ver este por aquí la casa yo creo que va a poner como flores o arbustos mejor vale vamos a poner este vale como está neva igual da porque no se van a ver venga pues vamos a poner arbustos voy a cambiar la valla que no me gusta y voy a poner esa vale esto así aquí aquí yo creo que podría poner una farola o algo así que vengamos a ver que tenemos aquí lo de fuera ya las farolas esta si vieja o incluso aquí no aquí mejor no sé por qué pero ahí vale no voy a poner así nada afuera vamos a poner unos tréboles para hacer el camino quita déjame cogerlo a ver cómo va esto vale bueno aquí tenemos los tréboles que nos llevan más o menos y en el jardín ponemos algo a ver voy a poner esto y vale y bueno aquí habría que poner vale las cosas que ponían pues para arreglar lo que es la nave entonces hace falta una bici que es como fueron ahí voy a poner otra de otro color azul venga azul mismo a ver y esta la voy a dejar así más o menos vale ahí están las bicis de los chicos a ver más cosas que casi no me cabe y a ver vamos a poner a ET que lo tenemos aquí en verde así oye que se parece y todo vale y ahora a ver qué cosas tenía por aquí nada vale las cosas de jardín una regadera no si es que no tengo nada mira aquí me parece que trae en uso algún juguete o alguna cosa así mira tenía algo que daba vuelta así vale de esto nada el triciclo no sé si ponerlo teléfono me parece que sí que había uno lo que no sé si yo tengo teléfono entonces bueno vamos a buscar a ver aquí teléfono mi casa a mirar un teléfono que traen uso un teléfono a ver que cambiamos esto así de sitio y lo que sí que usó fue una antena pero es que yo no tengo antena podemos poner esto así por aquí esté mirando hacia ahí vale el telescopio y que es lo que he dicho que había es que quiero que se parezca lo más posible a ver bombonas no bueno pues no me acuerdo lo que he dicho que iba a poner también el telescopio el teléfono ya había ruedas de eso sí que me acuerdo vale comida no de esto tampoco una radio también puede que había pero bueno no va a poner ninguna no aquí nada no las lámparas es que había algo que además lo he pensado pero es que se me ha olvidado ya veis a ver esto no de aquí tampoco nada música tampoco jolín pues que mal no nada nada no giroides tampoco bueno pues yo creo que ya lo podemos dejar aunque este teléfono es bastante cutre pero bueno las bicis y esto tendría que estar más escondido no así pues que entonces no se ve la otra bici que la puedo poner ahí a ver no sé venga vamos a tunearla a ver esta negra vale venga pues ahora sí venga vamos a dejarla ya está preparado pues sí ya está vale y venga vamos a ver qué le parece y todo eso oye pues me gusta a mí sí que me recuerda a la peli y además con tan poquitas cosas y tan poco espacio pues oye a ver ahí está not probando todo la habitación el armario uy me faltaba la antena que la otra partida sí que tenía una antena pero bueno lo he recreado así lo más que he podido y lo que me acordaba claro que ya hace días y bien vale pues esto es lo de fuera qué te parece ton noz hijo mío y bueno chicos si queréis en los comentarios dejadme también vuestras casitas para ir a verlas a ver vosotros qué estilo habéis elegido no sé yo creo que el mío es un poco diferente ¿no? a lo que a lo poco que he visto por ahí que he visto así alguna fotillo y demás en twitter y eso porque claro aquí en el paz hasta que no haces el concurso pues tampoco te deja mira ahí haciendo ejercicio vale venga pues sí he hecho lo que he podido no voy a enviar esta foto directamente porque me gusta sí venga vamos ahora a compartir y nada chicos espero que me votéis que si os gusta y todo eso pues que me deis vuestros votos para ayudarme y a ver si en este concurso también salimos clasificados ya ver ahí está estableciendo la conexión a internet y bueno pues este es mi código el 04957702741 también me podéis poner en favoritos si no me tenéis ya que cambié de partida empecé de cero y entonces si me teníais en la vieja no os van a salir en mis nuevas casitas entonces me tendréis que poner como favoritos ahora con este código o con uno de mis últimas casas vamos a crear también el código QR vale aquí lo tenemos y vale oh Iván no he podido cambiar el nombre quería ponerle el nombre T oh dios ostras a ver si me deja cambiar el nombre porque aquí como no me sale vengamos a ver si con esta T ahí o igual es que a las casas del concurso no se les puede poner nombre o que no lo se ya a ver bueno aquí no me saldrá la mía ah si tu diseño joder no puedo cambiar el nombre bueno no pasa nada y aquí desde mis valoraciones a ver a ver pues tampoco bueno pues nada chicos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo darle like comentar compartir y nos vemos el próximo vídeo un besito a todos chao chau